Música Me encuentro aquí en Colonia El Milagro, vamos a visitar aquí a una señora que me contaba en verdad. Muy buenas tardes señor. ¿Cuál es su nombre? Claudia. Doña Claudia. ¿Cuántos años tiene doña Claudia? Treinta y tres. Treinta y tres años. Ah, qué bueno. ¿Y cuántos hijos tiene? Cuatro. Cuatro niños. El más grande ¿Cuántos años tiene? Quince. Quince años. ¿Y los otros? Trece. Ah, qué bueno. ¿Y qué hacía de bueno doña Milagro? Haciendo los quehaceres del hogar que nunca faltaba a usted. Eso no se termina el trabajo. Qué puchicas. Sí. Sí. Y me comentaban que su niño trabaja en el mercado. Sí, trabaja en el mercado. ¿De qué? ¿Él vende verduras o...? Él va a botar basura. Él va a botar basura. ¿Y cuánto le pagan al niño? A ver si tiene un quetzales. Dos quetzales. Dos quetzales, ¿verdad? Sí. Y con eso él se va ayudando día con día, ¿verdad? Sí. Sí. Necesita comprar algo para no se recupera porque no se recupera porque no se recupera. Pero no le ha llevado el médico ni nada. No, no tenía. No tiene recurso económico, ¿verdad? No tiene recurso económico. Sí, hombre, cómo cuesta. ¿Y él a qué hora se va a trabajar? El 6 de la 7. Y regresa a 5. Y regresa a 5. ¿Está estudiando el nene? Sí, estaba estudiando, pero como ahorita dejaron las clases. Ahora. Luego recibe tareas. Cuando viene la tarde, el panza. Sí, ahorita está trabajando, entonces. Sí, se trabaja. Todavía no viene, todavía no. No lo pude encontrar, entonces. Es que, sí, hombre, yo me vine con unas amigas que ellas me contaban, ¿verdad? Del niño. Ajá, y me contaron. Fíjate que en el barrio El Milagro, y como estamos hasta lo más profundo de Shovel, ¿verdad? Sí. Porque este es un barrio más recto. Sí, las últimas casas. Ajá, son las últimas casas en las que me encuentro. Que, bueno, pues. ¿Y su esposo? ¿Qué es que trabaja? También, ¿verdad? ¿A qué se dedica? ¿De qué trabaja él? Es bien, maneja el tuc-tuc. ¿Tuc-tuc? Ah, bueno. Está bien. Pues, me alegra, doña Milagro, que se encuentren ustedes bien. Lástima que no pude encontrar al niño. Me gusta, me gusta hasta las hijas. Sí, es cierto. Bueno, entonces, yo le voy a hacer la entrega de una bolsita de víveres. Entonces, le comento que esta bolsita de víveres se la manda un joven que hace cinco años se fue para los estados. Y a él le nace, ¿verdad? Dar esta ayuda. Porque él vivió aquí. Él es aquí de Pop-Tun. Ajá. Entonces, en esta hermosa tarde, entonces, yo vengo en representación de él, ¿verdad? A entregarle esa bolsita de víveres, ¿verdad? Que sirva para que usted se vaya apoyando, ¿verdad? Este, no sé si se la puedes entregar. Jessica, por. Gracias, pues. No sé. Así es. No todas las personas son iguales. No todos piensan por los demás. Es cierto, no todos piensan por los demás. No, eso sí es cierto. Pero miren, hoy el señor en esta tarde le está diciendo a usted que sí existen personas. Que no todos, como usted mismo lo acaba de decir con su propia boca, que no todos somos iguales. Sí, poquitos son las personas. Incluso hay gente que se va y a su propia familia no los ayuda. No los ayuda usted. Qué corazón, ¿verdad? Pero miren, bendito Dios, hay personas como mi amigo Jonathan, como su esposa, ¿verdad? Que han hecho este proyecto realidad, ¿verdad? De darles aunque sea un poquito a sus hermanos guatemaltecos, ¿verdad? De que él se fue y no se ha olvidado. De ahí el señor lo va a bendecir. No, yo creo que no soy el solo Dios. Solo Dios, solo Dios. Y mucha fea, hay que seguir adelante y a ver qué día vengo. Y tal vez me encuentre aquí al niño. Ahorita no está, anda trabajando. Sí, es cierto, anda trabajando. Pero bueno, primero Dios, yo sé que lo voy a encontrar un día. Pero dígale, este, el niño no, ¿por qué no come? ¿No le da hambre? No le da hambre. No le da hambre. Solo come más. Ya su verdad, ya debería comer más. Ya debería comer más. Exacto. Solo una, no más. No más que comer. ¿Una tortilla? Ajá. Y yo le digo que no te va a estar. Pero yo quiero ver que es algo con natural, no sé. Así es. Es que estamos practicando ahorita. Le cortamos a un vecino, le llevamos a un vecino. Una vez me llevé un solo de todo para esas ambas. Sí, hombre. Pero me llevé, ya no me llevé al médico porque me llevé. Sí, hombre. ¿Eso hace cuánto fue? Hace como tres meses. ¿Tres meses? ¿Pero le di a desparasitante o no? Sí, le di, pero no. No, no. Viera, ajá. Viera tenido más apetito. Pero no fui al doctor así privado. No fui al doctor así privado. Sí, ahí sí. Sí, es cierto. Y ahí quedó todo. No, es cierto usted. Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios, ¿verdad? Sí. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y lo que pasa es que como él, mire que yo sé que a temprana edad, él anda trabajando. ¿Él se va a pie? Sí. ¿A pie se va? Sí. ¿A pie se va? De aquí hasta el centro. Estamos lejísimos. Sí. Yo soy del centro. Por eso le digo que yo estoy lejos. Ajá, yo le digo a mis amigas y yo aquí nunca había llegado. Se lo juro. Y por eso les decía, esto es lo último, son las últimas cosas, dijo él. Ese niño entonces sí camina para llegar allá en media hora, tal vez llega allá. Sí. ¿Verdad que sí? Como media hora. Como no hace ejercicio, no se está alimentando bien. Primero Dios, yo les insto a los que ven, que nos ven a través de canal, ¿verdad? De este canal de Eterna Primavera GT, ¿verdad? De que si tenemos en nuestro corazón un poquito con qué apoyar, ¿verdad? ¿Cómo se llama el niño, mire? A Marvin. A Marvin, ¿verdad? Les insto, ¿verdad? Ya que Marvin es un niño que tiene 13 años, es menor de edad y anda trabajando, ¿verdad? Él se encarga de recoger la basura, ¿verdad? De los locales. Así es. Pero primero Dios, no hay que perder la fe, ¿verdad? Primero Dios. Poco a poco va a ver que se va a ir mejorando él. Sería de hacerle un chequeo, ¿verdad? De llevarlo al laboratorio, ¿verdad? A ver qué diagnóstico le puede dar el médico. Ajá. Usted sabe que si no tenemos salud, no podemos trabajar. Ajá, no podemos hacerlo. Sí, porque hay veces que no lo mames, la gente le pasa a la gente, no, casi día a día, casi en la tarde. A ver, es decir, que le empieza la salud. Y como tiene que estudiar también, tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Como no es con exigencia. Exigencia. No, y ahora están dejando más. No, no, no. Como no hay presenciales, no son clases presenciales. Dejan más. Tiene toda la razón. Muy bien, entonces me dio mucho gusto conocerla. Y gracias por permitirme, ¿verdad? Por no cerrarme las puertas. Porque le digo, yo vine así, no la conozco. Y a través de mis amigas yo pude llegar aquí. Muchas gracias. Bueno, no sé si les quiere decir algo más a la persona que le está enviando. Entonces, esto ayuda. Muy gracias que ya son nosotros que estamos aquí en Barcelona. Y a través de mis amigas yo le voy a dar recompensa. Así que esto es curioso. Para Dios no hay nada imposible. Muy bien. Bueno, feliz tarde entonces. Nos vemos. Muy bien, aquí llegamos entonces con esta transmisión. Yo me despido de ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.